Es un evento donde vamos a juntar ciencia, tecnología, cultura, programas de pláticas de inmunización y como ya les dije, es el evento científico de inmunización más importante que tenemos en México. En particular, ¿qué vamos a tener aquí en la sede del museo? Bueno, vamos a tener 130 telescopios que van a estar ubicados acá en el patio del museo para que a partir de más o menos de las 7 de la noche la gente pueda venir y observar. Esperemos tener buen clima. Yo ya me estoy preocupando porque en esta semana el clima se ha pensado deteriorar otra vez, pero esperemos que el sábado tengamos buen clima para que podamos disfrutar todos los objetos astronómicos que tenemos preparados para observar. Vamos a ofrecer más de 70 talleres que van a estar ubicados en todos los portales del museo. Quiero repetir otra vez, el museo es una sede fantástica porque tenemos aquí prácticamente todo lo que necesitamos para desarrollar la noche de estrellas. Entonces, en todos los portales del museo van a estar distribuidos más de 70 talleres para todas las edades, para todos los gustos, es decir, un montón de, digamos, de facetas de la ciencia, de la tecnología, de la cultura van a estar en estos talleres para todas las edades. Vamos a tener 10 conferencias científicas dedicadas fundamentalmente al trabajo que desarrolló Maricurí, como ya mencionaron, el Comité Nacional de Noche de Estrellas. Es como los años seleccionó un tema para el cual le vamos a dedicar la noche de estrellas. En este caso está dedicado a Maricurí, al 90 aniversario de su desaparición física, pero es la primera mujer que ganó un premio Nobel en física y química, ¿no? Descubrió dos elementos, ahí tienen ustedes el pulmón y el radio, ¿no? Y también, particularmente aquí en nuestra sede, la vamos a dedicar también a la doctora Paris Prismich, que es, digamos, la primer astrónomo profesional que tenemos en México y la responsable de que gente como Raúl y yo hoy en día nos dediquemos a esta ciencia fantástica que es la astronomía.